¿Qué objetos prohibidos pueden encontrar en un equipado? Arco tráfico, trata de personas, delitos complejos. Son como una suerte de delitos transnacionales. El objetivo básicamente es una rentabilidad extraordinaria. Producir daño. ¡Somos la Policía de Seguridad Anocortaria! En la Argentina ya no se tapa más nada. Era una policía que estaba en crisis. Había muchos hechos de corrupción. Armar todo un dispositivo de seguridad acá costó mucho. La política no está para controlar a las policías. La política está para conducir la accionar policial.